¡Mira, Guayana! ¿Y a dónde la agarró? Si yo la tenía atrás en el meriqueteque. ¡Chico, acállate! ¡Bigote! ¡Bigote, ven! ¡Dámela! ¡Déjala ahí! ¡Suéltala! 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 ¡Suéltalo! 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 ¡Me cagó! Atención. ¡Bigote! ¡Bigote! Última advertencia. ¡Bigote! ¡Bigote! ¡Mira, mira! ¡Lo escucha! ¡Bigote! ¡Bigote! ¡Atención! ¡Bigote al confesionario! ¡Ya, vamos! ¡Ya! ¡Mírenlo! ¡Rompió la chalita! ¿Qué significa esto? ¡Ya! ¡Santan en el poto! ¡Vente para acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sentado! ¡Sentado! ¡Ya! ¡Vaya para allá! ¡Hola, bigotito! ¡Bigote al confesionario! ¡Bigote al confesionario! ¡Qué lindo! ¿Cómo vienes tú? ¡Bigote al confesionario! ¡No guardaron nada al final! ¡Bigote al confesionario! ¡Justo me he conido! ¿Estás con yo? ¿Cómo estás? Un saludo. Bueno, uno mañana de ustedes va a abandonar la casa. Entonces, disfrutemos esta noche. Somos los seis de esta noche. Un gusto estar con ustedes. Un gusto haberlos venido a ver. Pensé que no iba a poder venir, pero agradezco que se haya dado. El reality, solo y en pareja, es totalmente distinto. ¿Tú viviste las dos? Son dos experiencias totalmente distintas. Bambino y Alicia, la primera vez, se bloquearon entre ellos. Quedaron como... ¡Qué fuerte es esto! Se fueron a una esquina y... Se aislaron. Se aislaron mucho. Se aislaron mucho. Desaparecieron del mapa, como que nosotros ya no los veíamos, no conversábamos con ellos. Básicamente yo al Bambino cuando se fue ni lo alcanzé a conocer. Y después que volvió fue... Era otra cosa. ¿Tú te has sentido enamorado con ella que antes? Yo creo que sí. Al principio en especial con Seba me pasó. A pesar de que tuve conexiones con varias personas acá adentro, con Seba siento que fue distinto. Por eso yo dejó lo de la trina y yo me lo tomaba como algo tan terrible, porque para mí era mi hombre. El futuro para el hijo. ¿A quién le hicimos demonios más posesivos? Yo siempre he sido intensa. Muy intensa. Acá me puse muy, muy celopata. Acá, aquí. Sí. Pero allá afuera, no tanto. No al extremo de acá. Acá me chisté. Sí. ¿Tú realmente te sentías extraña de Hans? ¿O era como esta persona que quería que te apachachara, buscar? ¿Tener a alguien con quien hacer una cucharita? Un poco de ambas, porque te da ese sentimiento, pero después con el paso de los tiempos, estando aquí adentro, tanto tiempo, te dais cuenta de cómo es la persona y me empezó a llamar la atención súper. Pero así acá, güey, no sé, hasta servirse la avena y así como, güey, no es magnífico. ¡Ah! Casi ya. Vivi, ¿tú te sentiste atraída acá, güey? ¿Por la Connie? Por la Connie. Es que lo peor que fue todo esto en la época de Seba. Me acuerdo, porque fue el momento más intenso. Ví cómo estaba ella mientras estaba con él, pues. Yo siento que soy mejor que el Seba. O sea, yo le hago mejor a la Connie que el Seba a la Connie. Y te lo digo acá, de frente. Sí. Estábamos casi que en una guerra. Claro, claro. Era un momento alquí, difícil. Yo como que... Habían demasiadas intervenciones. ¿No con el enemigo? ¡Ah! Claro. Igual para mí era súper raro, porque yo también tenía eso para adentro como de... Este weón ayer me dijo que ni mi mamá me quería y hoy día estoy en esto. Era súper raro. ¿Cómo viste ese proceso con la Connie cuando estaba ahí, cuando... Yo no estaba nomás, porque yo sé que la Connie tampoco quería que uno se meta. Pero muchas veces me paré al frente de él como para buscarle, para plantarle un palmetazo. Les voy a preguntar a todos. Yo no subaní. ¿Quién quiere que gane y por qué? Pucha, estoy entre la Connie y la PINCO ya. ¿Verdad? Por la entrega que han tenido con el programa, con el vivirse esto acá adentro como la vida misma. Entonces, tienes que elegir a una. Y cualquier nombre. No, yo creo que la PINCO. Ya, que gane la PINCO. Sí, gane la PINCO. Viva. Solamente porque una vez me dijeron que iban a hacer con el premio, escojo a la Connie. Porque dijo que si ganaba, le iba a dar parte del premio a la PINCO. Entonces, ahí sería que las dos ganan. Sí. Connie, ¿pero esto es verdad? Por supuesto que sí. ¿Sí? Sí. Yo pierdo mucho la cabeza sin la contención de ella. Ella es como mi madre acá adentro. Entonces, yo no me imagino a una Connie que hubiese llegado hasta esta instancia sin PINCO. Oye, a más estararse. A usted le pregunto. Las dos chicas han sido actores principales dentro del reality desde principio a fin. Sí. PINCO y Amada desde el principio con y desde después con todos los idios y venir. Cualquiera de las dos se merecería ganar. Y creo que en su ser, las chicas han tenido una implicancia en el reality que el reality no hubiese sido el mismo cine. Por tanto, apelando a lo mismo que dice Vivi, que yo creo que el premio se lo deberían repartir entre las dos. Eso. Sí, eso. Y para elegir a una de las dos, le dijo a la Connie. Connie. Dígame. ¿Qué crees que debe ganar esto? Bueno, yo creo que todos saben de respuesta. La PINCO. La PINCO. Yo he visto a la PINCO, su evolución desde el primer día hasta ahora. Y siento que ha mostrado una faceta tan bonita que es como al principio guerrera, leona, resistiendo. Después aprendió, cedió, conectó. Y ahora no solamente, antes era solo mi mamá y ahora es la mamá de todos. Lindo. PINCO y para ti. Para llorar. No, yo voy a llorar. Para llorar. Hoy ha llorado, desde que entré, ha llorado. Oye, me dio un piquito y después se puso a llorar. Ah, ese es el resumen de mi chaca. Me dio un piquito y se puso a llorar tres horas. Aquí estoy. Creo que, como yo lo he dicho anteriormente, que todos somos merecedores del premio. Pero al final, más un premio en dinero es el, otras cosas que uno se va a dar. Pero si tú te quieras ver el poder. Ah, obviamente se lo voy a dar a la coña. Lo dame. Y creo que todos somos merecedores de ganar. Pero si tú a mí me das a elegir, obviamente yo elegiré la persona con la que yo siempre voy a decir que es la que yo quiero más en la casa. Es como, es, es todo lo que decían la gente. La gente es la que va a premiar acá. Y somos todos ganadores. Voy a mostrarles la tarjeta. 5 de julio, así que... Y... El día jueves, ustedes abandonan la casa de Gran Hermano, la casa más famosa del mundo. ¡No llores tanto, Pincol! Ah, que tengo como negros. Oh, ah, lo que sientas. Queda, queda poco. Ah, hay como flores de piel como... Oh, haz lo que... Esa que te emociona. Ya no queda nada. Ya lo mejor, claro, no va a poder ir el viernes. Es que debe, quizás sea muy abrumador. Es que quizás sea mucha gente o no sé, no sea lo mejor. Porque va a ser como un hola y te van a tener que aislar, entonces. Exacto. Pero confía, confía en el proceso. No te acelere y confía. Que el momento va a llegar. No se lo voy a ver, lo veré el domingo, pero igual ese momento va a ser... Sí, va a ser ahí. Y él va a estar ahí, en la estadía, en el público, va a estar ahí. Ahora yo me voy a parar, lo voy a agarrar ahí. Sí. No, y hasta esta instancia te has mantenido súper fuerte. Imagínate que esto te está dando ahora, que es el final, pero no te dio en la mitad, que era como esa llantería de querer verlo, tenerlo... Por eso nunca quise tener nada, porque yo entregué todo lo que me conectaba con la isla. Lo que vaya a pasar después, yo creo que hay que lidiar con eso cuando pase. Quizá no es el mejor consejo de una persona que soy muy ansiosa, pero yo sé que es un buen consejo, porque de repente uno se adelanta y de repente uno se lleva una sorpresa. Y sufriste al final por nada, ¿está ahí? Sí, pero nada, disfrutemos lo que está pasando ahora y bueno, si mañana nos vamos uno de nosotros, igual llegamos hasta acá, la weá loca. ¿Qué es lo que va a vivir más el otro? Una weá en el domingo, que es una weá. Nosotros disfrutemos y ya vivimos todos juntos. Acá adentro lo vamos a vivir todos hasta el jueves. Comamos nuestros merequetegues. ¿Por qué voy a fumar? Tenemos alguna de acá y vengan el tiro para acá. ¿Está? No. Estela. Mañana toda la piscina, barraja, vela. Sí, venga, y ahora sí que está bañada. Mira la luna, tallera, por eso te hay tan sentido estar. Sí.